La tendencia del 2019 fue el teléfono plegave. Todos los fabricantes quieren un teléfono plegave, pocos lo han lanzado, prácticamente ninguno ha triunfado o ha sido una barbaridad, una locura. Pero hay alguno que sí nos ha robado el corazón, que no será el teléfono perfecto, pero nos ha latido la patata por él. Y hablo del Motorola Razor 2019. Bien, pues Samsung va a lanzar próximamente un teléfono de ese estilo, tipo Clamshell. En español se suele llamar teléfono tipo concha, tipo tapita, sí, se suele llamar teléfono tipo concha. En España, normalmente, eso lo he escuchado muchísimas veces. Bien, pero claro, para llegar a conquistar el mercado tienes que lanzar un teléfono con unas prestaciones realmente interesantes y sobre todo, muy importante, más que nunca, ajustar el precio al máximo. Y ahí es donde parece que va a atacar este Samsung Galaxy Z Flip, que se conocerá a la par que los Samsung Galaxy S20, os dejo por aquí un vídeo, el próximo 11 de febrero. Como veis, no puede empezar mejor el año. Va a ser un 2020 apasionante. Antes de comenzar, decirte que todos y cada uno de los renders que veáis en este vídeo son obra de Giuseppe Spinole, más conocido como Snow Rain, para el medio neerlandés Let's Go Digital. Os dejo su canal de YouTube en la descripción. Es que no puedo, no hay agedivos. Es espectacular lo que hace este chico. O sea, me quito el sombrero. Increíble. Le doy un 11 sobre 10. Bien, vamos a comenzar hablando con el tema del diseño. Luego hablaremos de alguna que otra especificación, que ya se conoce cosas bastante interesantes. El primer detalle que os quiero comentar es el tema del diseño. Y es que es un teléfono que va a llamar poderosamente la atención. De hecho, cuando hagas así, la peña te vea con el teléfono, van a decir, madre mía, ¿qué es eso? Es más, cuando algún colega mío vio el Galaxy Fold, o sea, le explotó la cabeza, literalmente. Aún está todavía en la UBI. Bien, este dispositivo será un teléfono tipo Clanser, tipo tapita, concha, como lo queráis llamar, como el de Motorola, pero va a tener una diferencia muy importante. Y es que la pantalla externa parece que no va a ser una pantalla de estas a color, un poquito más grandecita. No se va a aparecer, obviamente, veréis en prácticamente nada el Galaxy Fold, sino que tendremos una pantalla súper chiquitita. Aquí podremos verla ahora, quizás que nos ha llegado alguna notificación, pero no será una pantalla con la cual interactuar. Ahí no vamos a tener nada que hacer. El diseño muy bonito, en color negro pieno, aunque parece va a haber una opción un poco más atrevida. Un color púrpura, no un color muy estridente, pero sí que un poco más atrevido. Un púrpura bastante oscuro, por lo que he podido leer. Bien, vamos a hablar ahora de la pantalla importante. La interna, la plegable, la flexible. Y parece que una de las grandísimas novedades de esta pantalla es que se va a incorporar un invento, que Samsung lleva bastante tiempo ahí maquinando en laboratorio, como es lo que se llama un Ultra Thin Glass. Es decir, un cristal súper, súper, súper delgado. De hecho, más delgado, bastante más delgado que un pelo humano. Con esto se conseguiría eliminar de golpe y porrazo la gran limitación que tienen los teléfonos plegables hoy en día. Con esas pantallas P-OLED, de polímero, de plástico, que suele ser que se marcan. Entonces, una pulsación fuerte con la uña, o bueno, y no tan fuerte, y se acaba marcando. O la dejas, no sé por qué lo tendrías que hacer, pero bueno, la dejas boca abajo y se puede marcar. Pues con este tipo de cristal se nos olvidaría este problema. Por cierto, la pantalla sería una de Dynamic AMOLED, plegable, flexible, de 6,7 pulgadas. No tenemos toda la información de la tasa de alfresco y tampoco ha trascendido nada del tema de la resolución. Que nadie se sorprenda si este teléfono llega con una pantalla HD+, como la del Motorola. Que dudo que hagan esto. Lo dudo. Que hay una posibilidad, pues que también la hay. En el tema del audio, poco o nada podemos comentar, porque no se sabe nada. Sí sabemos que tendrá un altavoz en la parte de abajo, junto al USB de tipo C, y luego otro para las llamadas. Pero habrá que ver si es un doble altavoz estéreo. Luego, en términos de cámara, sabemos que vamos a tener una cámara frontal de 10 megapíxeles, y en la parte trasera vamos a tener una doble cámara y un flash. No se sabe nada de la cámara secundaria, pero sí os puedo decir que la cámara principal será de 12 megapíxeles. Aún no esperaba de 108, no. De 12 megapíxeles, que puede ser la cámara principal que monten los Samsung Galaxy S20. Desde luego, el apartado fotográfico no va a ser lo más rompedor de este dispositivo, pero probablemente dé unos buenos resultados. En cuanto al hardware, al ser un teléfono con una tirada no muy exagerada en cuanto a millones de dispositivos, normalmente Samsung lo que está haciendo aquí es, porque ya ha lanzado dos plegables, hay un Fold y luego hay otro, que ahora no recuerdo el nombre, que se lanzó en China, similar al Fold. Lo están lanzando con Snapdragon 855. Aquí tendríamos ese mismo microprocesador, acompañado con 256 GB de almacenamiento. A ver, mejor que lo que ha hecho Motorola, que ha puesto uno de las serie 700, es que no es el último microprocesador, que no es el mejor microprocesador, pero oye, en un Snapdragon 855 os puedo asegurar que al 99% de la gente, por no decir al 100%, le basta y le sobra. Ah, y la batería. Ese tema que ya en la gama alta poco a poco se ha ido mejorando y que ahora vuelve, hablo de la autonomía, como nuevo problema o viejo problema traído a la actualidad en los teléfonos plegables. La batería del Motorola a la razón era de 2.000 o es de 2.510 mAh. Es poca batería. Por más que el microprocesador no sea muy chupón, por más que la pantalla sea HD+, es poca batería. Es un teléfono para usarlo no jugando al Fortnite. Bien, pues parece que Samsung ha tomado buena nota de los errores de Motorola y aquí montaría una batería de al menos 3.300 mAh, aunque se está hablando también de 3.500 mAh. Yo creo que con esa batería el teléfono va a dar un rendimiento bastante bueno, que sería genial que montaran una de 4.000. Sí, que no cabe. Pues eso, que no cabe. En cuanto al software, me gustó muchísimo el del Galaxy Fold. Supieron adaptar muy bien todos los elementos del Samsung One UI. En este caso tendríamos UI 2.1. Vas adonando y 10. Lo supieron adaptar muy bien. A mí me gustó muchísimo, muchísimo el software porque todo era bastante natural. La interfaz molaba muchísimo. Es decir, estaba todo tan bien adaptado que realmente no veías cosas que te dijeran Uff, esto por ser un plegable se ha hecho mal, se ha portado mal, se ha adaptado mal. No, la verdad es que no. O sea, estaba bastante guay. Así que confío, veremos cuando lo probemos, confío en que puedan hacer un muy buen trabajo. Y llegamos al punto final del vídeo. O casi. Tema precio. José, muy bien, genial, no me lo voy a comprar. Pero cuánto, por curiosidad, cuánto puede llegar a costar este dispositivo. Bien, la línea la ha marcado Motorola. Va a lanzar su teléfono a unos 1.500 dólares. Este teléfono, por narices, teniendo en cuenta que el Fold era, creo, bastante mejor dispositivo. Al menos a nivel, yo qué sé, de hardware, cantidad de cámaras, que montaba 6 cámaras, pantalla más grande, esto y lo otro. Costaba 2.000, cuesta 2.000 euros. El Motorola Razor cuesta, 2.019 cuesta 1.500. Pues este teléfono, según algunos rumores, puede llegar a costar alrededor de unos 1.000 dólares. Es más, si lo hacemos al cambio de la modernidad subcoreana, que creo que es el Won, a euro, o sea, dólares, costarían unos 900 dólares. Me parece muy aventurado decir que este teléfono, con todo lo que va a incorporar, puede llegar a costar menos de 1.000 dólares. También os digo una cosa, si se acerca esa cifra, tenemos el teléfono plegable más vendido de 2020. O sea, me da igual que saquen los otros fabricantes, porque este teléfono lo petaría muy, muy fuerte, muy duro. Ahora, quiero ser un poco más realista, y yo creo que va a estar rondando los 1.500 dólares, ¿vale? Pero mi parte feliz del cerebro piensa, ya José, pero tú imagínate. Ya, pero vamos a ser cautos, sensatos, y estará una horquilla entre 1.000 y 1.500 dólares. Y quizás te estés preguntando, ya para terminar el vídeo, oye, si este teléfono se va a presentar a la par el día 11 de febrero que los S20, ¿por qué de esos teléfonos, de ese trío de teléfonos, se saben tantas cosas y de este apenas ha trascendido nada? Pues porque o no se ha empezado a producir, o se va a producir en muy pequeñas cantidades, rollo, yo que sé, 400, 500.000 unidades, y no millones y millones como los S20, o porque se va a poner a la venta, bastante, o después de los S20 que se pondrían a la venta en la primera quincena del mes de marzo. Puede ser por estas causas. El caso es que, cuando haya más información, si hay una filtración masiva, no sé si antes de la presentación haré algún vídeo más de estos Samsung. De todas formas, seguro que vais a tener información en www.movizona.es Y recordad, visitar el vídeo de este diseñador es espectacular. Lo tenéis en la descripción y también un poquito más de información. Si os ha molado, como siempre, suscribíos, dadle a la campanita, dadle al like, comentad, y nos vemos en próximos vídeos, recordad, aquí en Movilzona. Muchas gracias por estar ahí siempre apoyando. Chao. Chau. Chau. Gracias por ver el video.